Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del Distrito Naval Caribe, el 17 de agosto de 2021, descargó 973 paquetes alimenticios, en coordinación con el Consejo Regional de la Costa Caribe Sur, desde la bodega del Instituto Nacional Tecnológico Inatec de Bluefields, para su posterior traslado hacia los municipios de la Desembocadura de Río Grande y la Cruz de Río Grande, región autónoma de la Costa Caribe Sur, con el fin de abastecer a familias durante emergencias sociales, en cumplimiento de las misiones y tareas Todo por la Patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.